EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola queridos estudiantes, soy el profesor Sergio. Recuerdan que en las anteriores sesiones hemos avanzado dos métodos para poder resolver ecuaciones cuadráticas, el método por factorización y el método por fórmula general. Ahora, ¿qué nos toca ver? En esta ocasión vamos a ver las gráficas de las ecuaciones de segundo grado. Así que empecemos. Muy bien, como ya decíamos en esta ocasión lo que vamos a hacer es pues aprender a graficar las ecuaciones cuadráticas. ¿Está bien? Bueno, para ello lo que tenemos que recordar pues algunas cosas muy importantes. Lo primero, las ecuaciones cuadráticas pues ya sabemos que tienen esta forma, ¿cierto? Esta forma general, ¿sí? A por x al cuadrado más bx más c igual a cero. Esto es una ecuación cuadrática completa, ¿cierto? Pero también sabemos que existen las ecuaciones cuadráticas incompletas como esta y también esta otra, ¿verdad? Tenemos estas tres formas de ecuaciones cuadráticas que ya hemos aprendido a resolver cada una de ellas por diferentes métodos. Bueno, ahora, pensemos, ¿cuál era la gráfica de todas estas ecuaciones cuadráticas? Bueno, la gráfica de estas ecuaciones cuadráticas es esta imagen. Tiene esta figura. Obviamente estamos trabajando en el plano cartesiano, se dan cuenta, el eje de las x y el eje de las y, ¿cierto? Esta figura es la que resulta en la gráfica de una ecuación cuadrática. ¿Cómo se llama esta figura? Se llama parábola. Muy bien. Entonces, las ecuaciones cuadráticas tienen como gráfico a una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a aprender a graficar esta parábola de una ecuación cuadrática. Pero tienen que saber lo siguiente para empezar. Nosotros, si se dan cuenta, aquí hay un punto que es el central, ¿cierto? Porque toda parábola es simétrica. ¿Se dan cuenta? Y este punto de acá, que es el último punto, o el punto central, perdón, es el que define la simetría en nuestra figura. Y este punto se llama vértice. ¿Está bien? Este punto se llama vértice. Y este punto, como todos los puntos en nuestro sistema de coordenadas, pues tiene una coordenada x y una coordenada y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto, con este conocimiento previo ya has recuperado, pues lo que vamos a hacer es comenzar a graficar una ecuación cuadrática. Sigamos entonces. Dice, hallamos el vértice de la parábola. Para ello, vamos a poner un ejemplo, que es este. 2x al cuadrado menos 4x menos 1 igual a 0. Es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Lo que vamos a hacer proceder ahora es encontrar su gráfico, que ya sabemos que es una parábola. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que comparar con la forma general a la que se parece, ¿cierto? Como esto es una ecuación cuadrática completa, pues se parece de esta forma general. De lo cual podemos definir lo siguiente, ¿cierto? Miren los coeficientes. Tenemos de colores aquí, de colores azul, es el valor de a. El color de ojo, que es menos 4, es el valor de b. Y el c sería el menos 1, ¿cierto? Comparando esta ecuación particular con esta ecuación general cuadrática. Por lo tanto, definimos lo siguiente. Que a vale 2, ¿cierto? El coeficiente del término cuadrático es 2. b vale menos 4, ¿cierto? El coeficiente del término lineal vale menos 4. Y por último, el término dependiente que es c, vale menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que definimos eso, ¿para qué hacemos esto? Para poder encontrar el vértice, como si se han dado cuenta, el vértice es un punto xy, ¿cierto? Una coordenada, que tiene una coordenada x y una coordenada y. Por lo cual, con la siguiente fórmula encontraremos la coordenada x. La fórmula dice, x es igual a menos b sobre 2a. Con esta fórmula encontramos la coordenada x del vértice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente en esta fórmula los datos que hemos sacado de nuestra ecuación. Y obtenemos lo siguiente. Fíjense, x es igual a menos, que es de la fórmula, ¿cierto? b, pero b nos da cuenta que vale menos 4. Dividido entre 2, se dan cuenta, por a. Y a vale 2. Y ahora, una vez que hemos deemplazado, pues simplemente hacemos algunas operaciones, tanto en el numerador como en el denominador. Aquí, menos por menos, pues es más. Entonces, aquí es 4. Todo dividido entre 2 por 2 es 4. Listo. Y 4 en 4, entre 4, pues es igual a 1. Tenemos que x vale 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta x igual a 1? El vértice tiene una coordenada x y una coordenada y. Recuerden, porque es un punto, ¿cierto? Por lo cual, x vale 1. O sea, que la coordenada del vértice en x es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con ello? Sigamos. Dice ahora, hallamos el vértice y otros puntos de la parábola. Continuamos con el vértice para empezar. Sabemos que esta es la ecuación de ejemplo que tenemos. Entonces, de esta ecuación, nosotros ya hemos encontrado la coordenada x de su vértice. ¿Cuánto era? x igual a 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer para encontrar la coordenada y de este vértice? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es elaborar una tabla de valores. ¿Estamos bien? Como este x es la coordenada del vértice y el vértice es el punto central de nuestra parábola, pues yo voy a colocar aquí. Miren, en la columna de x lo voy a colocar. ¿Se acuerdan? La tabla de valores es cierto. Aquí voy a colocar 1. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decirlo? Cuando x vale 1, ¿cuándo valdrá y? Dice. Eso nos falta encontrar. ¿Cómo encontramos? Vamos a hacer, volvemos a nuestra ecuación original. Esta es nuestra ecuación que pretendemos graficar. ¿Qué hacemos? Volvemos a esta ecuación en una función. ¿Cómo lo convertimos? Simplemente colocamos y adelante y colocamos igual a toda la ecuación. En otras palabras, igualamos toda la ecuación a y. Y de esta forma se conforma en una función. Y como función, pues ya podemos graficar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este 1 que hemos puesto acá. Que hemos sacado de la formulita para poder encontrar el vértice. Vamos a emplazar en vez de esta x, ¿está bien? En esta ecuación. Nuestra función en este caso, ¿cierto? Por lo cual tenemos lo siguiente. Tenemos que y es igual a 2. 2 por x. Pero x vale 1, ¿cierto? Por 1. Pero ese 1 está al cuadrado. Menos 4 por x. Pero x vale 1, ¿cierto? Y menos. O sea, la encontramos en plazada esta x que vale 1. En nuestra ecuación o en nuestra función, en este caso, para encontrar el valor de y. Seguimos. Y es igual a qué? 1 al cuadrado, pues 1 nomás. Y 2 por 1 es 2. Menos 4 por 1 es menos 4. Y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, y es igual a 2 menos 4 es menos 2. ¿Está bien? Menos 2 menos 1 es menos 3. Fíjense. Y vale menos 3. ¿Cuándo? Cuando x vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces colocamos aquí. Y que ve valido menos 3 cuando x vale 1. Por lo cual, seguimos entonces. Y así encontramos los siguientes valores para poder encontrar todos los datos suficientes para llenarnos el clave de valores. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues damos esto. Lo que vamos a hacer es dar otros valores a x. Pero siempre lo que es alejable es que nos vemos, como ya hemos encontrado el vértice, nos demos 5 puntos como mínimo para poder graficar adecuadamente nuestra parábola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el central es el 1 en x, entonces vamos a colocar aquí arriba los que son superiores. x sería el 2 y x sería el 3. Y abajo los inferiores inmediatos, que sería el 0 y el menos 1. ¿Cierto? Y con esos valores, pues encontramos los valores de y. Por lo cual, decimos que x vale 3. Cuando x vale 3, en la misma ecuación, en la misma función en este caso, ¿no? Y es igual a 2 por 3, que vale x, pero al cuadrado, menos 4 por x. Pero en este caso, ¿sabemos que x cuánto vale? Vale 3, ¿cierto? Entonces, por 3 es menos 1. Seguimos. Y es igual a 2 por 3 al cuadrado. Sabemos que es 9, menos 3 por 4, o menos 4 por 3, es menos 12, ¿cierto? Y todo menos 1. Finalmente, y es igual. 2 por 9 es 18, ¿cierto? 18 menos 12, menos 1. Y tenemos lo siguiente. 18 menos 12, pues es 6. 6 menos 1 es 5. Y vale 5. Cuando x vale 3, y b válido 5. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos lo siguiente cuando x vale 2. Con este punto de x. Entonces, cuando x vale 2, lo hacemos el mismo en plazo. 10 igual a 2 por x, pero x vale 2, pero este 2 está al cuadrado. Menos 4 por x, pero x vale 2, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y seguimos haciendo las operaciones. 2 por 2, 4. Y 2 por 4, pues es 8. 8 menos 4 por 2, es 8, menos 1. Por lo cual, y es igual. 8 menos 8 es 0. Y simplemente me queda menos 1. Cuando x vale 2, y vale menos 1. Fíjense. Entonces, de esta manera es como encontramos los siguientes valores. ¿Cierto? Fíjense, hemos encontrado los valores cuando x vale 3, y también cuando x vale 2. Ahora nos faltan para dos valores, ¿cierto? Nos faltan para lo que es x igual a 0, y también para x igual a menos 1. Que con eso completaremos los 5 puntos y podremos verificar nuestro cuadrado. Entonces, hacemos eso. Cuando x vale 0. En la función ya saben, y es igual a 2 por x, pero vale 0 al cuadrado, menos 4 por 0, que vale x, menos 1. Y es igual. Sabemos que 0 elevado al cual potencia es 0. 2 por 0 es 0. 4 por 0 es 0. Simplemente me queda menos 1. Por lo cual, cuando x vale 0, y vale menos 1. ¿Está bien? Ahora hacemos con otro valor. Cuando x vale menos 1. En la misma función, y es igual a 2 por x, que vale menos 1, pero al cuadrado. menos 4 por x, que vale menos 1, y todavía no menos 1. Seguimos. Y es igual a 2. Menos 1 al cuadrado, se nos que todo número negativo elevado al potencia par, pues es igual al positivo, ¿cierto? Por lo cual es 2 por 1 simplemente. Menos por menos es más. 4 por menos es 4. Menos 1. Seguimos. 2 por 1 es 2. Más 4. Menos 1. Finalmente. 2 más 4 es 6. Menos 1, pues es 5. Entonces quedamos que cuando x vale menos 1, ya había valido 5. Y hasta aquí ya hemos obtenido nuestra tabla de valores. Ahora pasemos a GeoGebra a poder graficar. Muy bien. Ahora continuamos en este programa que es GeoGebra, que nos ayuda a realizar muchos gráficos, y es muy interesante este manejo. Entonces fíjense, es la tabla de valores que hemos obtenido de la ecuación cuadrática. Y obviamente estos son puntos, ¿cierto? Como todos sabemos son puntos que podemos encontrar en nuestro sistema de coordenadas. Y como vemos aquí el punto central, pues es el vértice, ¿cierto? El 1, menos 3. Entonces empezaremos por encontrar ese vértice para poder darnos cuenta cómo es nuestra parábola. 1, menos 3. Graficamos el punto. Fíjense, aquí está. 1, menos 3. 1 para x y menos 3 para y. En su intersección, pues ese es el punto que hemos encontrado en este momento. Y este llega a ser el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a graficar los otros puntos. Empecemos por el que está aquí abajo. 0, menos 1. Entonces 0, menos 1, 0 para x y menos 1 para y. Tendría que ser por acá, ¿cierto? Lo graficamos. Ahí está, miren. 0, menos 1. Vamos a graficar el otro que está en el otro extremo, que sería 2, menos 1. ¿Está bien? 2, menos 1. Y encontramos 2 para x y menos 1 para y. Y este es el punto, ¿cierto? 2, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ya tenemos 3 puntos. Vamos con el cuarto. Menos 1, 5. Menos 1, 5. Vamos a buscar ese punto. Menos 1 para x, que es acá. Y 5 para y positivo, que es este aquí. Entonces encontramos el cuarto punto, que es este. Vámonos al último punto que hemos encontrado, que sería 3,5. ¿Está bien? Obviamente, encontrar el orden de los puntos no hay ningún problema. Igual vamos a encontrar todos para poder graficar la parábola, ¿cierto? Por lo cual, 3,5, ¿dónde se encuentra? Se encuentra aquí. 3 para x y 5 para y. 3,5. Y fíjense, como el punto 1, como menos 3, pues es el punto central de la figura. Ahora graficaremos la parábola. ¿Cuál será la figura? Pues recuerden, es esta, es una parábola, ¿cierto? Fíjense, es una parábola. Y el punto central de esta parábola, pues se da justamente en 1, como menos 3, que es el vértice. Y fíjense, esta parábola es la gráfica de esta función, en este caso, que es 2x al cuadrado menos 4x menos 1, que tuvimos que convertirla en función para poder graficarla, pero originalmente es una ecuación. ¿Cierto? Bueno, con esto hemos terminado lo que es el contenido de ecuaciones cuadráticas y también su gráfica. Muy bien, estudiantes, se dieron cuenta que la gráfica de una ecuación cuadrática es una parábola y así pueden graficar muchas ecuaciones cuadráticas de esta misma forma en el sistema de coordenadas. Por lo pronto, te invito a que puedas visitar las plataformas del ministerio y todas las redes sociales del mismo y ahí podrás fortalecer tus conocimientos con todo el material que vas a encontrar ahí. Así que nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación